Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, soy Rama Hoy les voy a hablar de una skin filtrada que va a salir Así como salió la skin de Kratos Va a salir otra skin que es de la serie De personajes de videojuegos Si viste el video donde compro Kratos Ya sabes cual es esta skin, pero bueno Si no lo viste, bienvenido a mi canal Te podes suscribir que estamos muy cerca de los 2300 Suscriptores, bien, ya te suscribiste Ahora si, vamos con la intro Hace un tiempo cuando se filtró la skin de Kratos Que al final ya la tenemos en el juego Hasta este jueves, así que si alguien la quiere comprar Aprovecha que tiene hasta este jueves O sea, dos días desde que sale este video Y si la llegan a comprar, tienen mi código de creador En pantalla, si eligen usar mi código Se los agradezco muchísimo Vamos a tener la skin de Master Chief de Halo En el juego, que probablemente Todo el lote nos venga con un gesto Que va como en su cuatriciclo mítico De la saga Halo Ahora están viendo imágenes en pantalla De como hacer la skin Y como va a ser posiblemente El gesto del que les comenté antes